bueno chicos bienvenidos al primer blog que no sé cómo voy a llamar estamos a 4 de septiembre son las 11 y media y estamos esperando a tony que se ha perdido en el polígono de torrent para salir hacia el cáncer de san juan que tenemos esta noche a ver qué nos depara el día de hoy se había perdido los minutos no bajan los kilómetros no pasan la típica patata grande que la maravilla qué maravilla menos mal que los artistas de sorpresa pueden estar aquí dentro menos mal que las perreo folio no se han llevado lejos ¿te imaginas que es sólo esto? bueno chicos acabamos de llegar a alcázar ahora sí que ya estamos todo el equipo completo tony mark y la cámara la mejor nos veo vamos a hacer el check-in al hotel vamos a ver si comemos algo porque son las dos y media y nada la verdad que con bastantes ganas porque acabamos de pasar con el coche por delante del escenario y la verdad que muy muy top acabamos también de pasar por la plaza del pueblo ya están de fiestas también así que vamos a aprovechar y a ver si podemos ver un poquito por cierto quieren comer algo típico de aquí allá en el burger vamos a terminar esto sabe a que le coja me ha dado todo el viaje no sé si podemos hacer esto muestra todo el viaje no había ni una gasolinera para pagar me da buena cada día que ya se le ha pasado la fam en el caramelo y ahora está robando los cámaros welcome bienvenido espérate ahora vamos a hacer un pero pueden desastrar estos o no si si pero las damos primero bueno chicos os vamos a enseñar la habitación del hotel que acabamos de entrar a dejar las cosas y la verdad que está bastante guay voy a reaccionar prácticamente con vosotros porque solo ha hecho que entrar y dejarlo así que bueno tenemos por aquí un baño la verdad que bastante moderno intuyo que detrás de la puerta está la taza si nos vemos re vaya 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 si está la taza vaya bueno nos damos por aquí tenemos unos cuantos plastos que nos hemos traído pero nada relevante dos camas la verdad que bastante moderno ¿no? está bastante bien aquí imagino que tenemos el armario esto parece un pilar ¿no? si literalmente está tapada un pilar nos la han pegado ah bueno 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 a medias por lo menos tenemos una medias para quien no lo sepa ya voy adelantando que soy un friolera de mucho cuidado y si por la noche hace frío tenemos una tele increíble y después no tenemos un balcón pero si que es verdad que tenemos esta ventana que da al polígono y nada está bastante bien a ver realmente no es esto no es a modo crítica ¿eh? estoy muy contento de la habitación la verdad si que es verdad que estaría guay que tuviese ahí un balcón con la piscina para saltar y esas cosas esto lo cortas porque si no los chavales de hoy en día bueno y tonterías aparte vamos a ver porque hemos visto que hay un mercadillo ahí nos queremos ir a comer queremos ir a ver el escenario que ya lo hemos mencionado antes la gente interesante y y a comprar una correa porque me la he dejado en casa y me caen los pantalones básicamente eso también tiene pinta va a sonar un rato hay CO2 porque te veo está muy bien montado ¿eh? esto está esto está muy bien montado se ha podido ver desde aquí está muy bien la lástima es que no nos dejan entrar porque nos han dicho que hasta las 11 no hay nadie de los de la organización aquí veo un coche y tal pero imagino que no se sean encargados de bar no entiendo muy contento aunque no lo exprese muy contento ya no por estos y no puede estar con estos vale vale vamos a darle duro te imaginas que hubieras enfocado y no hubiera habido nadie bueno chicos estamos aquí decidiendo que vamos a comer pero no tiene muy buena pinta la cosa porque nadie se decide y nada no nos ponemos de acuerdo vamos a ver en que deriva todo esto la cosa es que el record no está en la carta ah sí que está el asadillo es lo mejor el asadillo es lo mejor el asadillo es lo mejor ¿Quieres probar esa pared de llana de tu casa? bueno chicos vamos a hacer una valoración de la comida ya que hemos terminado yo creo que no se ha hablado antes entonces yo creo que va a ser un poco van a chocar ¿tú crees? si yo lo digo bueno pues espérate lo dejemos a la de 3 pero número si a la de 3 el número cuéntalo de 1 al 10 10 es la máxima puntuación si se queda cortada porque tienes que hacer tú la puntuación va una una dos y tres 7 7 7 7 10 10 y se queda corta la puntuación y se queda corta la puntuación nosotras hemos coincidido 7 pero no ha estado mal pero... se han picado un palo oye y el pa qué el pa estaba bueno la primera ronda mejor que la segunda y un tross ben gran y un tross ben gran y un tross que era de la panadería de casa del mar por lo menos hemos comido y no en un burger por lo menos hemos comido y no en un burger gracias a la gente de ahí como nos ha tratado y... pintura tío qué es eso no sé pintura ha quedado un pájaro te lo juro que te ha cagado un pardal te lo juro te lo juro esta es una cosa por la que grabaste te lo juro te lo hago ni con el dedo hay que dejar el momento te puedo cagar un pardal espera, espera, que me refregase mira tío mira que hay un bumper aquí desechable que ya se ha caído un cartón bien cagado por cierto vamos a la piscina tú vamos, estamos robando ahora para... para la plaza ¿no? para ver el tarde de ese que estaban haciendo extraño no ah, que es que tenemos que ir a dejar a salir al hotel que queda por la sexta nooo payaso ¿está grabando? estamos preparando la intro porque la idea la acabamos de tener prácticamente hace una hora o hace un poquito más de... aprovechar no se donde haría aprovechar que tenemos una pantalla bastante grande para hacer como un vídeo así la idea era un poco diferente pero por aprovecharlo básicamente y aquí estamos recuperando tomas de donde no las hay para esta noche hacer un... pues un show un poquito diferente por lo menos una intro diferente nada, que decir creo que son las 6.40 los chavales están justo detrás de esta pared durmiendo y aquí estamos los team trabajadores aquí uno... produciendo la otra... eh... produciendo también y grabando chico chicos yo usan la habitación dentro de esta manera porque parece que son dos ríos a ver qué pasao vamos hemos intentado mirar si la pintada está abierta pero en luego no hay viest para entrar no hay viertas ¿c recopinas? ¿entendó? no hay vientos la me 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 No me lo he dicho, no me lo he dicho No me lo he dicho Me lo he dicho Yo venía a estudiarlo porque Y ahí lo mostrábamos más Sonaba la música como que se fuera en el monitor Y no en el máster ¿Qué pasa? Era un día más, entonces tenía que bailar Era increíble Y Augusto estaba durmiendo Ah, pero esa es la... Escaiful Stars Claro Escaiful Stars Claro, no es de cada uno que está intentando una canción Claro, es que está cantando una otra Yo diría esta porque tengo remis farlo Claro, pues después te entras Es una de las cosas Claro Eso Es que ya te suelo conmigo NOS VAMOS CHAVALES NOS VAMOS CHAVALES No, no vamos a cenar Vamos a targar las cosas inhabitadas después Y llegamos a que se estará en el coche Mira, así en esto. Oh, que podemos subir y todo. Vamos a ir. Vamos a ir con el coche justo ahí. Y esto es el escenario. Está guapo, es verdad. Así hay que poner una subida extra. Vamos a ver si nos dejan asomando. Vamos a ver que ya nos vamos a ir. No sé jugar. A ver, a ver, a ver. Es que de normal nosotros no le damos alcohol, pero igual hoy nos hacemos un poquito el ánimo. Bueno chicos, estamos ya por aquí, por detrás del backstage. Aquí podemos ver el escenario. Están haciendo ahora las pruebas, están en general las cosas. Y nos han puesto un camerín. Que nos ha sorprendido mucho, porque no nos lo esperábamos. Es la primera vez que ven Massa. Y estamos súper agradecidos. O sea, aunque no lo expresemos ahora, lo enseñaré de dentro. Nos enseñaré todo lo que nos han preparado. Y nada, pues sin más demora creo que entramos. Yo te enseño. Os damos tranquilidad. Adelante. Aquí tenemos a un Marc salvaje. Y a otro Tony salvaje. Aunque parece que ahora están muy tranquilos. Hace unos momentos le estaban flipando, como a todos nosotros. Lo que pasa es que tenemos que tranquilizarnos. Por cierto, nos han traído hasta cena. O sea, brutal. A ver si se ve. Como loco. Nos han traído hasta cena. Bueno, cena más todo lo que veis aquí. Que si para picar, que es un poquito de fruta. Que si un poquito de botellas para entonarnos. No sé. Que si no patrocinamos. Qué broma. Y luego por aquí. Nos han puesto esta nevera. Todo súper bien ordenadito. Como dice Tony. Todo el botellito. Bueno, y este espejo que imagino que es para hacer poses arriesgadas. Sabes, posear que en este caso no vamos a ser. Claro, para ver que la camisa está a tu lado. Chicos, ¿se nota mucho? Es que no hemos podido hacer nada más con la maleta. Tú le dirías algo, tío. Yo me voy a levantar porque he sentado para tranquilizarlo un poquito. Para saber que estoy en la tienda. Vamos a disfrutar muchísimo ahora. Nos volvemos al escenario a hacer una pequeña prueba de sonido. Y nada, mucha ilusión de pasarlo bien. Está hablando Tony y de fondo se está escuchando la música y está dando la prueba. Entonces digo, de hecho vamos a ir para allá y os enseñamos el escenario que también es una auténtica locura. Y todo lo que habéis montado por ahí. Y ahora sí que sí chicos, vamos a enseñaros el escenario. Me ha dado una ilusión tremenda poder estar aquí hoy. O sea, es increíble. Os lo vamos a enseñar. No lo hemos visto aún. Vamos a reaccionar con vosotros. Nos han traído una tarima, la verdad que es súper amable. Y ahora sí que no lo he hecho por favor. Para meter aquí. Y aquí hay otro. Porque se va a pedir a traer. Se me da. No borras. Ah, no sé. Está todo negro. No, se me da. Simplemente. Y ahí. No digo, sí. 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 ¡Suscríbete! Bueno chicos, en un minutito ya vamos a entrar ahí, vamos a poner la intro Este es uno de los eventos más buenos que he tenido toda mi vida Lo único que pasa es que he estado un poquito flojo aún de gente Me da igual, vamos a dar todo y vamos a ver qué tal Vamos a ver la intro En cabina, Pedro Rosselló Y ahora sí que se le abrazan muy buenas noches ¡Andal! ¡Andal! Y ahora sí, porque nos vamos a subir un poquito de tono Venga bailar conmigo, no bailes sola ¡I'll take you to a new direction! ¡Suscríbete! 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 ¡Una! ¡Suscríbete! 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 Venga fuerte ¡Suscríbete! ¡SSÚimia! ¡Suscríbete! 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 ¡A ver, estas manitas arriba de la capa! Venga, saltando... ¡3, 2, 1... bueno chicos ya con esto ya con esto se concluye estamos reventados los que más creo yo te lia yo porque no hemos hecho si está preparando la intro de todos los chavales ahí donde los veis si han hecho siesta bueno que ya lo habéis visto en las comas anteriores trate trate ahora que viene lo bueno nos vamos qué excepción pero bueno por aquí nos acabamos de levantar vamos a ver si desayunamos y no haremos nada de turismo yo estoy pensando que nos hemos quedado cortos el lugar para el día no es lo a ¡Gracias, André! ¡Gracias!